¡Holeitos y leitas! ¿Qué ven mis videos? ¿Cómo están? Estamos aquí en Fernesa Fede y se vamos a fuera de noche 7 Así que vamos a empezar la partida Vamos a empezar la partida chicos porque A ver si ya intentamos ganarla Porque va a ser muy difícil ganarla Eso sí, va a estar claro Bueno, aquí están No me voy a ir de ninguna cámara, eh No voy a tener piedad con ustedes ¡Eh! ¡Ya se fueron! Vamos a intentar nuestra partida Bueno, sí ¿No me dejaron ver? No, ya Foxy Espero que no salga Bien chicos, ¿vamos bien? No, ya están mal Pues de ahí chica Bueno, bueno ya se fue Pero también Lo volvemos a cerrar con la técnica No, fue que ya va a la luz ¿Vamos bien chicos? Una de la mañana Ya es 69 de noche Y estamos muy mal Bien, así Bien, así Freddy, Dios mío Te odio Freddy, te odio Ay, deja de arruinarme todo Ya era la una creo Al menos duró una hora ¿Qué parte más difícil de la noche imposible? Cuando pasé la noche 6 Ahí sí ya Me estaba Pero esta Va a ser de las difíciles Bueno, apenas llevamos 3 minutos chicos Así que nos da tiempo para otra Otra vez ya se fue ¿Quién? Freddy está ahí Sí, sí, sí Freddy está ahí Se acaba de ir Gracias Freddy Te lo agradezco muchísimo ¿Qué pasa? Eso no me dejó cerrar Ya dejé la tabla Ya dejé la tabla No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, yo estaba ahí, no, yo no me dejo hacer arte con diámetro. No, 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 ya me mató Freddy, ya me mató Bonnie. En serio, no voy a poder subir esto porque estoy perdiendo y perdiendo y perdiendo. A ver, una vez más. Y si dura poco esta partida, vamos a echar otra y será el último, ¿eh, chicos? No, 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 no. Cámara, cámara, no, luz, puerta, luz, puerta, cámara, luz, puerta, cámara. Ay, Freddy, déjame al menos pasar la noche. Ay, déjame al menos pasarla. Dios mío, Freddy, déjame. Ay, a ver, chicos, vamos a pasar la última. A ver, vamos a hacerla una última vez, ¿ok? Ya me enojé, no, no, no es cierto. No, 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 no. No, 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 está. ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Esta vez viene? No sé si tú quieres ver. ¡Gracias! 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 ¡Vuelvo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Por lo menos no me mató nadie, pero ya empezó Freddy con su música, aburrida de siempre. ¿Qué? Me voy a matar, chicos Dos de la mañana Ya, mátame Mátame Eso, me gusta Uy Uy, Freddy Las vas a pagar Bueno, chicos, desde acá el video de hoy Espero que les haya gustado Y bueno Ya casi Más bien nada Nomás hemos llegado a las dos de la mañana Al menos si lleguemos a las cuatro o cinco de la mañana Pues ha estado chido Pero nunca voy a pasar esta noche Bueno A ver si para el próximo miércoles la paso Ah Ya sé, chicos, lo que voy a hacer Como esta noche es la de las dificilísimas Más bien me la voy a saltar ¿Ya sabemos qué? Me la voy a saltar Y cada vez que la juegue voy a grabar Y si así por casualidad me la paso Pues ya quedaría grabado Y luego ya el miércoles ya lo subo Y bueno El próximo miércoles Fans a Freddy's 2, chicos Vamos a jugar el Fans a Freddy's 2 Ya no el 1 Porque este es muy difícil Y estaré grabando videos diario, diario Bueno, no los subiré, obviamente Pero de esta noche Y si por casualidad la gano La subiré, ¿ok? Y bueno Nos vemos en el próximo video Adiós, chicos